Hoy vamos a tratar un tema que es de todos a nivel nacional conocido, entre comillas, o sea, nada más lo que queda arriba de la costra de ese cuerpo deportivo llamado béisbol. Entonces hoy van a conocer a los personajes que convertidos en mecenas del béisbol, fueron grandes seres humanos, pero también fueron términos. Y si no, les voy a presentar un personaje que efectivamente contra todos los pronósticos de la vida iba a terminar siendo un miserable, Jackie Roosevelt Robinson. Este hombre jugó en las grandes ligas, nietos de esclavos en los Estados Unidos, llegados de África, el abuelo era esclavo en las siembras donde por pago les daban la comida nada más, la familia salió huyendo de su tierra para ir al lado del oeste americano a Los Ángeles, California y entonces llega Jackie Roosevelt Robinson. En aquellos años la gente de color, como no tenía muchos que escoger, a veces escogía los nombres de los personajes extraordinarios que consideraban que eran buenos para ellos. Es un joven con muchas inquietudes, deseos de triunfo, casi descalzo, que lo llevan después de que con muchas penas termina lo que para nosotros es la primaria y la secundaria y lo llevan a la universidad y resulta tan excelente deportista que el Señor sobresale en todas las disciplinas deportivas. Y naturalmente, nadie sabe el destino que tiene el país. Y empieza a sobresalir atacado que lo invitan con los Dodgers de Brooklyn, aviso de los Dodgers de Los Ángeles, a que participe en todo. La importancia de este acontecimiento histórico no es el hecho de que tú llegues y entres, no. Sabrás sostenerte, vas a encontrar escupitajos, ofensas, diálogos fuertes en contra tuya, ofensas, agresiones y humillaciones de tus propios compañeros. Entró al béisbol de las grandes ligas. Jackie Robinson, dos años antes de morir, quedó ciego por la diabetes. Y ciego, un mes antes de morir, me llevaron con los Dodgers de Los Ángeles a la primera uva. Meses después falleció. Y dejó una secuela de organizaciones a su nombre, que ahora en la actualidad y a través de sus poces, que ya están muy bien, y de sus hijos, están apoyando a los jóvenes de color que quieren reírse. Ese fue Jackie Robinson, le damos un aplauso, ¿no? Porque ese es un hombre que invierta y que inspira esperanza a aquellos valores que, como ustedes, se convierten en el futuro de México. ¿Verdad que contra esa desesperanza, ustedes tienen mejores probabilidades? Sí. No los oigo, ¿tienen más probabilidades? Sí. Claro que sí, ustedes son el futuro de México, ¿no? Porque aquellos que no conozcan su pasado se verán condenados, irrevisiblemente, a repetir los mismos errores que se vivió en el pasado. Es necesario que conozcamos nuestra historia y para poder entender el presente, tenemos que rascarle al pasado como esté y poder entender, no justificar, entender el porqué sobre de esos acontecimientos la vida actual es diferente. Estos son los verdaderos padres del México, los pioneros de la Liga Mexicana, que con extraordinario esfuerzo, en 1925, Alejandro Aguilar Reyeso Renano y Ernesto Carmona Funda, y en medio, el personaje central, el caprichoso, el hombre que manjó la Liga como le pegó la gana en su peligro. Yo he comentado a veces, hay drogas fuertes y poderosas que no le hacen bien a la joven, la cocaína, la marihuana, la morfina, las anfetaminas, todo ese tipo de elementos que a veces los jóvenes buscan para estimularse y que no son nada buenos. ¿Saben ustedes cuál es la droga más poderosa del mundo? La persona que ostenta el poder pierde el ladrillo donde está parado y hace lo que quiere con su vida y cuando hace lo que quiere con su vida, con ese poder, arrastra bajo su luz y su poder económico a las demás personas. Ellos forman parte de la revolución del béisbol. Pero aquí aparece otro personaje de los cuales hay descendientes directos de él aquí en Saltillo, Anoal Canavati Tappich. Aparece Jorge Pasquel, don José Fuguerza del equipo de los algodoneros de Unión Laguna tuvo broncas muy directas y violentas con Jorge Pasquel porque él como dueño de la Liga no quería que ganara ningún partido el equipo de los algodoneros y Martín Vigo Llanos que él lo había contratado en el 40 para que fuera el manager del equipo de los azules de Veracruz. Le falló porque Martín Vigo Llanos no lo obedecía, lo corrió y a fin de cuentas contrató dos managers más. Los vino corriendo, se puso el uniforme, dirigió el equipo, pero con el equipón que tenía de todos modos, sin conocer mucho del béisbol, ganó el campeón. Ese es don Jorge Pasquel, esos son los rojos del Águila, que en 1938 lo ganan el campeonato nacional del béisbol bajo el mandato de Martín Vigo Llanos dirigido más bien por Agustín Verde y siendo el pitcher que ganó todos los partidos Martín Vigo Llanos. Pasa el tiempo y entra y sale en el equipo. No se puede sostener el nivel del béisbol porque les voy a recordar algo, ese béisbol era un béisbol romántico, no había estaciones de radio, no había televisión, no se comercializaba, no había patrocinadores, había definitivamente fallas y no había mal cómo sostener la liga. Esta iba a desaparecer. ¿Y qué deciden? Buscar a un mecenas que sacara del atribuidor. Un millonario que aunque fuera caprichoso sostuviera en las palmas de sus manos todo el sistema del béisbol mexicano. A la liga nacional porque el culpable de que naciera la liga nacional fue Jorge Pasquiel. El culpable de la primera división en el béisbol mexicano en el año de 1938 fue Jorge Pasquiel, pero antes en el 25 fue Jorge Pasquiel porque él quería comprar a fuerzas, quería quitarle a Chayeco, el equipo de los rojos del Águila de Veracruz, a los dueños. Él quería entrar a la liga como fuera. Jorge Pasquiel logra lo que nadie logró. Contratar jugadores de grandes ligas que ganaban 3.700, 4.000 dólares en España arriba de 20, 30 mil. ¿Saben que les ofrece un soldado de 70, 80 mil dólares a grandes? Porque se vengan a jugar a un equipo. Y aquí está, en los 40, Jorge Pasquiel figuró como un personaje singular. Agencia Salvanales era el dueño del periódico Novedades donde entrevistaba a las artistas, a María Félix que le dicen, dicen las malas lenguas que fue su amante y baby. En el clímax del poder de Jorge Pasquiel en 1946 y sigue siendo presidente de la liga mexicana y en el medio del equipo de los decorotes de Nuevo Laredo era dueño del equipo de los habitadores de Tampico era dueño de Torreón era dueño del equipo industriales de Monterrey que luego se convierte a Sultanes. Ese fue el año claro. Trae a George Germán Ruth lo promocionó y hasta le ofreció ser el grado comisionado de la liga. Ese es Ramón Bragañez que no aceptó las órdenes de Jorge Pasquiel lo ponen a lanzarle a Baby Ruth y en el corazón de Ramón Bragaña que no podía haber ido a las grandes vidas todavía traía el resentimiento y el coraje de la impotencia de la humanidad y decide no pasarle la bola bien como quería Baby Ruth para que conectaba con todo. ¿Quién fue a Marcanavati? A Marcanavati van a encontrarse vidas paralelas que ahí están las vidas paralelas mientras uno está en plan triunfable en el 46 como presidente de la liga ni siquiera sabe que existe este otro que va a empezar a levantar lentamente y ahí es donde se cruzan las vidas de ambos personas hablan con él le da las gracias le dice te voy a regresar del equipo a Monterrey y te invito dijo Jorge Pazquet me empieza a ir económicamente mal este año perdí 600 mil dólares la moneda estaba a 5 pesos era el equivalente a 3 millones de pesos y la cartera de él aunque era multimillonario empezaba a celer y con un buen millonario empezó a tratar de recuperar algo de lo perdido y dijo Arroyo Canabati me sirve lo invito como socio de la mitad y con el carácter que tengo yo no sigo controlando y Canabati le dice acepto la sociedad con 3 razones quiero 3 cosas que me vas a cumplir número 1 cambia de nombre se va a llevar a partir de 1939 Sultanes de Monterrey concedido ya para 1953 como dice ahí el destino de los pasqueles estaba escrito se va del béisbol mexicano el hombre que tuvo en su puño durante tantos años de la vida mexicana Arroyo Canabati empieza a coquetearle a las grandes tigas porque quiere saber que es lo que sucede y les dice ya no está con el pasquete y no le hace el brazo Arroyo Canabati logra la afiliación a las grandes tigas y el señor va y practica el deporte de los reyes el polo empieza a practicar el polo se cae del caballo y al levantarse le da un par de patadas el caballo y muere por estalamiento de medicinas estamos viendo como a ese tipo de personas tan poderosas el hombre no jugó con ellos pero el destino sí el destino así se hace la liga mexicana tiene necesidad de muchas cosas está pasando por momentos muy críticos de que o se cancela ese anexo de liga mexicana o se va a dividir la liga la vida y el red son como los carritos de la soñada que pasamos por todos los caminos de la vida y a ese carrito nuestro le echamos muchas cosas buenas muchas cosas regulares pero también muchas cosas malas y a veces agarramos el carrito del vecino del contrario pero de algo sí tienen que estar ustedes bien seguros que cuando termine ese casillo hay una caja de final y todos pagamos